Bienvenidos a Loto Juegos. Hoy te mostraremos cómo jugar y ganar con Premiados Mix en línea. Premiados Mix en línea es una promoción para que ganes muchas recargas solo con dar un clic. Lo que debes hacer es elegir tus dos números favoritos entre el 00 al 99. Luego haz clic donde dice realiza el sorteo. Si aciertas a los dos números sin importar el orden ganarás una recarga de 50 lempiras y si solo aciertas a un número ganas una recarga de 25 lempiras. No pierdas la oportunidad de ganar con Premiados Mix en línea. Recuerda que dos números son mejor que uno. Busca Premiados Mix en cualquier punto de venta Loto a nivel nacional y gana mil veces tu inversión si aciertas los dos números o diez veces tu inversión si solo aciertas uno. Premiados múltiplica tu dinero. Vamos. 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 Gracias.